Oye, espero tu regreso, desde el ultimo beso no he podido vivir Mira, tu amor me está matando, mi amigo está esperando, tú tienes que golpear Todo sigue igual en nuestro nido, todo te ha esperado regresar Y no se hace el son de la mañana, trae nueva esperanza al despertar Vuelan las gaviotas empantadas, y en la vieja playa lloran más Pásanos con tuyos cuantas piadas, todo en nuestro nido sigue igual Con toda esa belleza y tú no estás, mi amor regresa pronto sin tardar Que yo me estoy muriendo de ansiedad, que el nido está esperando Vuelve ya Vuelve, 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 vuelve mi amor herido Que si tú no vuelves, ay, yo no regreso al nido contigo Vuelve, 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 vuelve mi amor herido Mi amor regresa pronto, mi corazón está muy vacío, vacío Vuelve, 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 vuelve mi amor herido Que si tú no vuelves, ay, yo no regreso al nido contigo Vuelve, 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 vuelve mi amor herido Mi amor regresa pronto, mi corazón está muy vacío, vacío ¡Ay, yo no regreso al nido contigo! Gracias.